Devorándote, lanzo sin trago y ya me mido Se paró de frente, a mi lado cayó Es una locura sentir tu huevo Ganarte al intento que pensó Solamente tú, nada más que tú Segundo en actitud, por gente ¿Paramos o seguimos? Tú dices, me quedo las noches contigo Acariciándote Hoy frío, soy tu amigo Contigo, tú dices Me quedo las noches contigo Devorándote